¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy Clavale y el día de hoy tenemos el video de Reaccionando a Reacciones Precios Parte 3. Yo creo que este va a ser como el último Reaccionando a Reacciones Precios, siento que ya son demasiados, pero si a ustedes les gusta, déjenme en los comentarios y puedo hacer un cuarto si es que me llegaran a faltar. Así que eso, ahora sí, comencemos. El primer video que vamos a estar reaccionando va a ser de Alondra Valdebenito González, mucha suerte, espero que te haya ido la raja. No me sirve de lenguaje. No me sirve de lenguaje. Qué triste. Yo estoy 39 de lenguaje, soy 71 de matemáticas, soy 33 de mi ciencia, 18. 50 años en lenguaje. ¿Es riqueo o no? Sí, mira, el año pasado el lenguaje tenía 598 con empleo, subí a 700. Caleta Bueno amigas estoy muy contenta Que bacán que te haya ido bien Un besito y mucha suerte Tenía que ir a estudiar Pero ojalá te vaya a dar raja este año Ahora vamos a estar reaccionando al video De Lil Papu HD Así que nada espero que te haya ido muy bien Upa Uff Conchetumar Mierda Oh mierda Cree que mi es mejor el lenguaje Bueno que les digo ahora Mira gente Esos son mis resultados No me fue tan mal No Like Suscribanse Eso era todo Puch amigos Que no tengas la oportunidad de rendirla Otra vez Para que puedas entrar a la cara que tu quieras O quizás entraste con ese puntaje No tengo ni la menor idea Solo te doy mucha suerte para este año Ahora vamos a estar reaccionando al video De Weas con Abby En la demonetación Un beso pero que te llevo a cara mía No quieres iniciar esta mierda Ay Ay Hueón Ay hueón Sabía que me había ido como el pico en lenguaje hueón Pero no sabía que me había ido también en matemática Y en ciencia hueón también fue como el pico hueón Qué chingado se hace ahora hueón Estoy muy choqueada de esta hueón Mucho con mi Hueón Voy a demandar a mi prego hueón Me prometió si siento arriba todas las pruebas de oscuridad Qué rabia Bueno amigos muchas felicidades Espero que no te esperabas Tan buen puntaje Así que nada Espero que te alcances Para lo que tú desees Un beso Ahora vamos a estar reaccionando al video De un melioda cero Uno melioda cero Algo así Así que nada Mucha suerte amigo No quiero ver esta hueón Qué buen ranking Y buen name Sí Vamos a ver si me salió Conchito madre ¿Cómo me fue? Me vuelve en mano Ahí sacaste Llegó que sacaste dos sitios ¡Cárate! ¡Cárate! ¡Upa! Me fui como la reverenda ¿Tú la hueón? ¿Y cuál es tu puntaje? ¡Upa! La rosa ¡Upa! ¡Chucha! ¿Todo bien? ¡Dixtoria! ¡Nunca la hice! ¿No entondera? ¿Qué pasa que... Y sacó el medio puntaje? ¿No? ¿A dónde? 6.83 o 6.25 Es un buenísimo En la universidad estatal Me pregunto Me pregunto De la directa de la universidad Porque para medicina Debe decir que Su mamá realmente creyó Que con ese puntaje iba a entrar a algo Estoy muy segura si puede Por el tema de que el mínimo ponderado Son como 4.50 Incluso hasta 400 en algunas universidades Pero no en todas En algunas ni siquiera te pido en PSU Así que en verdad Sin importar lo que queráis estudiarte Hació mucha suerte amigos Ahora vamos a estar reaccionando El puntaje de Tobax Así que nada, tanto Favasta Un besito, espero que te ayude acá No sé que puntaje he sido Pero Con un 6.50 En lenguaje o matemática Pero igual No lo quiero ver Ya, ya, ya Mirá, acá está Buen rank y buen nema Hola concha de tu madre Con la raja ¿Qué? Mentira, mejor Me troleo Me troleo Ay, qué bueno amigos Me encanta que estés demasiado contento Un besito y mucha suerte para este año 2020 Ahora vamos a estar reaccionando al video de Yuff Yuff O algo así Así que nada amigos Mucha suerte Buen rankin Te fue bacán En Cienso no tanto Pero lenguaje y matemáticas Te fue súper bien Ya Bien Bueno, no sé No me esperabas tanto Bueno, o sea Yo me esperaba peor de hecho Me esperaba mucho peor el lenguaje Y Me esperaba mucho peor el lenguaje Está re bueno Bueno, 610 Pero No sé para qué me alcanzaba Pero Ojalá me alcance Al menos Mi ingeniería Al menos Y Bueno, qué horror Ya jugó Bueno, eran 17 Que Que Ya no podía pedir más Bueno, de hecho Fue un truco Entonces Va a tener como un truco Pero es como Típico video así Para salvar la nota De hecho Tal vez no creo que Mucha amigo Pero yo creo que Si te puedo alcanzar Por una ingeniería Solo tenéis que buscar Vida a la universidad Así que nada Mucha, mucha suerte Para este año Te ha gustado Reaccionando el video De De Hansar De Hansar O de Hansar Así que nada Un besito Espero que te haya ido bacán Ay, me salió No, que fue bueno ¡Aaah! ¡Hermano! Te fueron ¿Te alcanzó? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Me fue mejor Que el año pasado Bueno, que bueno Que bueno Son muy buenos Bueno, bueno Más de más Que empecé a que 600 Que empecé a que 500 Pero sin estudiar Como No se estudia el lenguaje No Como 400 De que 500 De que ¡Hermano! 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 Bueno amigo Espero que este año Quizás está al alcance Para la guerra Que tú quieres O no Solo Te deseo Mucha suerte En tu futuro Y veré Este año 2020 Y bueno Chicos Ahora vamos a estar Reaccionando el video De Zeru014 Así que nada Mucha suerte Mío Guau Que buena Amo Te emoción Impactado Que no 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 Vamos 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 Mío Entre a la carrera Ojalá 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 Mónderes Le dejaré un pantallazo de cuánto es lo que pondré Y 678, 678 no está mal No No está mal Pero no, está súper arriba Para lo que quiero Pero no está mal Está mal, o sea Un puntaje decente Muy decente Me aseguro de haber estado en la universidad Seguro de haber estado en la universidad Pero lo que quiero está Allá Ya Allá Pucha, qué bacán que te dio bien Ojalá te alcance el puntaje Porque está sobre el puntaje Así que eso está súper bien Eso es buenísimo Así que nada Espero que tengan mucha suerte Y puedan entrar a la carrera que tú quieras Ahora vamos a estar reaccionando al video De B y B Boys Supongo B B, B, B Cort y B Corta No sé, no tengo idea B, U, B, B, B Boys No sé Espero que les haya ayudado a vivir a los dos Pero no sé si los van a dar la PC O los dos lo dieron No te lo han leído Así que nada Mucha suerte Bueno Ok No estoy pensando en nada Ahora mismo No estoy pensando en nada No 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 ¿Cállate? No sé ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! Bueno amigos nos ven muy bien Creo que a Omna le alcanzó el puntaje Pero no podía postular a Beka Así que igual eso es triste Y creo que a tu otro amigo le fue bien Pero parece que no le importaba mucho Pero nada, no importa Yo creo que lo importante es que sean felices en su futuro Así que le deseo mucha suerte en este 2020 Ahora vamos a estar reaccionando Al video de nuestra amiga Zero Clock Pancha, así que nada, espero que te vayas muy bien Mucha suerte Ya Ya, vamos a darle caña Ay, tengo mucho miedo El día no estaba igual No lo quería ver Bien Un, dos, tres Se fue muy bien Oh, me fue como el Loli Oh O sea, no me fue mal cabre Pero no me fue bien Tengo un parcentil 96 Mi lenguaje en matemática Es muy bueno No sé si eso es bueno o si es malo Es bueno Pero no me fue bien Pensé que Pensé que me iba a dar mejor el lenguaje De hecho pensé que mi mejor prueba iba a ser el lenguaje Y que la peor iba a ser matemática Y de hecho fue todo al revés Me pasó lo mismo Todo fue al revés Me fue mejor en matemáticas Y yo pensé que me iba a ir más de ciencia En ciencia que en matemáticas Con dicción Oh Es que me... Oiga Mucha amiga Lo siento mucho No... Me da mucha lata Porque la verdad es que te fue muy bien Y me da mucha lata Que esos puntajes no te alcancen Para lo que tú quieras Así que nada Un beso gigante Y... Mucha suerte este año, ¿sí? No te achaques Yo lo intenté de nuevo Y... Creo que lo conseguí Así que nada Un besito y mucha mucha suerte Y bueno Está reaccionando a Balita939 Creo que ella me mandó un mensaje Diciéndome que reaccionara su vida Así que Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh... Bueno No sé si va a reaccionar el tipo Y ya no tiene la menor idea Pero vamos a ver qué onda Vete Cuy Puta, ya Me gusta la espigosa con chivaria Oh, buen ranking culiao Sería un rico ranking ¿Qué no hace ranking? Eh... Chi Puta nada Es rico Nem Esta huele que... Que caché Quiero que sé que no hay punto nada, weah Buen promedio Y... Y... Qué buenos puntajes Mi hueca me fue con el pico, weah En matematica me fue con el pico, weah En matematica me fue con el pico y esa me fue con ya Punto 8 me fue mal, weah Pico 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 con mi puntaje Chucha, cerré la otra página Ay la otra página O que tome con el pico En matematica no editual Ha metido que… Y... ¿Este es tu? ¿Este no? Ese. Y tenía que sacar... ...660 en... ...en lenguaje. Si, ojalá. Somos primos, bueno. Así que... Si... Si no fue bien... Ya. Ya, fue peor que a ti. Si, vos. De la mañana. Ya, pero espera, espera, espera. No me peguí, por primera. Ya, espera, yo subí eso ya. Oye, no tomo medias. ¿No tomo medias? Ya, uno, dos, tres. Ahí fue acá en matemáticas, sacó los 150. No fue igual, chico, eh. Uta, parece que nos copiamos, bueno, porque se cachan. Todo eso, todo lo tiempo. Una pregunta es la diferencia, y una pregunta es 6. Una para... Eh... A posturar, no más, Julio. Así que esa fue la reacción, Julio, de tu contaje. Les he dicho que la... Chao, chico, madre. Bueno, felicidades. Me encantó su reacción, me encantó su reacción, pensemos que bueno que la haya casado para... a ti, mamá, me hicieron los chats. Creo que sí, pues. Y tu amigo lo cancha, que él quería, porque dijo un montón de cosas. Dijo como... O sea, tu primo. Dijo como terapia, dijo como profesor, entonces lo cancha, pero en verdad... Dijo que le fue mal, y en verdad por profesor y terapia no alcanza. Así que yo creo que está puro molestando. Así que nada, un beso gigante y muchas, muchas, muchas felicidades. Ahora vamos a estar rezando el video de Alfred, ok? Así que nada, espero que te vayan muy bien. Estamos en lo acabo de ver. Ya, no me fue mal. No me fue mal. No me fue mal. Ya. No. Me fue bien. Me fue bien, bueno. El lenguaje me fue mal, pero en matemática me fue súper bien. Estoy procesando, ya. No me fue mal. El lenguaje me fue mal. Ya. En matemática igual me fue bien. Y en historia se repitió de matemática, entonces eso me sirve mucho. Saqué 688 en matemática, 589 en lenguaje, y 688 en historia. Fue bacán. Y pensaste que ya no sé, no, no, no sé cuánto necesito, pero no me fue mal. Eh, nada, pues que hagan que te ha ido bien. Espero que con eso puedas buscar una beca y te puedas decidir igual a qué carrera quieres estudiar, porque es una decisión muy importante, así que nada, un beso gigante. Y bueno, ahora estar reaccionando el video de Javis, que dos, así que nada, mucha, mucha, mucha suerte. Qué onda esto que, es que no soy un robot. Tengo cara de robot. ¿Y te fui? ¿Te fui bien? ¿Te fui mal? No, ¿por qué está tan abajo? Creo que me alcanza. ¿En serio? No he visto mis puntajes. No los he visto porque es el lenguaje matemático sin historia. Pero no... Están muy arriba. Y sale mi promedio nomás. Y sale mi promedio nomás. Que querían tus 66. Ah, ok. Es que... Están muy allá atrás del poder. Y el promedio primero. 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 566 promedio ay dios mio bueno amigos muchas felicidades por haber alcanzado el puntaje que tu querías y yo se que no te dio para la beca así que nada lo siento mucho pero me alegro que al menos hayas entrado a la universidad así que nada un besito gigante y mucha mucha suerte para este año 2020 y bueno chicos este ha sido el video por el día de hoy espero que les haya gustado mucho no se si voy a subir más reacciones puntaje psu pero si quieren que reaccione a sus reacciones o a algún video que me faltó dejemoslo aquí abajito en los comentarios y si no este sería el ultimo video reaccionando psu así que toda la semana hemos tenido reaccionando psu el video lunes el miércoles el video del día viernes así que nada chicos un besito enorme y nos vemos en un próximo video chao un besito enorme y nos vemos en un próximo video